El mundo le ha puesto los ojos para tal evento internacional acá en Tierra San Juanina y particularmente dentro del departamento de Rivadavia. Le decía que hemos mostrado tal cual reflexionaba el Intendente, lo mejor de nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros cauces. También parece que hemos contratado hasta la luna que se ha visto en distintos países que se ha transmitido esto de la mejor manera. Pero por encima de todo esto, creo, querido presidente, que hemos mostrado también los sanjuarinos esto, la calidez con la que los sanjuarinos queremos recibir a quienes nos visitan. Agradecer a todos los competidores, muchas gracias por habernos permitido ver tan importante evento acá en la provincia de San Juan. Nos proponemos de esta manera, con el aplauso de ustedes, para que el mundial pueda estar acá el año que viene. El gobierno provisional compromete el apoyo y espero que podamos conseguir ese tan ansiado anhelo. ¡Gracias! ¡Gracias!